Hola amantes de la lectura, hoy estamos de celebración porque hemos llegado a los mil suscriptores en el canal, así que un fuerte aplauso Y para celebrar estos mil suscriptores les tengo varias noticias Antes de empezar con el video como tal de la celebración Primero es que durante el mes de octubre que ya va corriendo y el mes de noviembre voy a estar haciendo diferentes sorteos Obviamente voy a estar sorteando libros Lo segundo que les voy a contar es que para celebrar estos mil suscriptores voy a empezar a hacer diferentes tipos de videos que más adelante se van a dar cuenta Y lo tercero que les voy a decir es que precisamente hoy que estoy grabando el video que estamos a 8 de octubre Que estamos a 8 de octubre, en mi instagram subí el primer sorteo Así que en la cajita de descripciones voy a dejarles las bases para que participen Y también el link de mi instagram donde está la publicación para que vayan y participen Que por acá les estaré dejando la foto de ese sorteo Y bueno, ahora sí, sin más preámbulos voy a hacer preguntas y respuestas Que mi tía Sandra me está ayudando en voz en off Ella va a estar diciéndome las preguntas Alejandra, ¿qué significa para ti leer? Bueno, para mí leer significa viajar a otros mundos Mundos imaginarios o países, lugares reales ¿Cuál es el libro que te hizo amar la lectura? Bueno, aquí tengo que decir, tengo que nombrar dos libros Primero, yo empecé a amar la lectura con Crepúsculo Lamentablemente tengo que decirles, yo sé que a muchos de ustedes no les gusta Crepúsculo Pero al igual muchos de ustedes empezaron a amar la lectura con Crepúsculo Y el segundo libro, que otra vez me hizo retomar el amor por la lectura Es la crónica de La travesía de Enrique ¿Tu lugar favorito para leer? Bueno, mi lugar favorito para leer es Mi habitación ¿Cuáles son tus autores y libros favoritos, Alejandra? Bueno, mis autores, tengo que decir que el autor que más, 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 más me gusta Y que creo que nunca me cansaré de leer es Mario Mendoza Y mi libro es, bueno, Aquelarre de Mario Mendoza Y también La travesía de Enrique ¿Has odiado algún libro al punto de querer tirarlo? No, este no más Sí, la verdad, sí El año pasado, si no estoy mal, leí un libro que es de relatos Pero son de relatos muy corticos y la verdad no me llenó ¿Y cuál es el libro que más te ha gustado hasta ahora? Bueno, el libro que más me ha gustado, aparte de La travesía de Enrique Puedo decir que Aquelarre que lo leí este año También Un café en el infierno de Alejandro Cerna ¿Cuál es el género que más lees? Leo mucho, mucha fantasía ¿Tienes alguna manía al leer? Bueno, no sé si llamarla manía Pero si, digamos, voy viajando, pues en este caso, en Transmilenio Y no llevo en mi maleta los pot-its para marcar las frases que me gustan Entonces, prefiero no leer el libro en ese trayecto Porque siento que si me llega a salir una frase Pues no voy a tener con qué marcarla Entonces prefiero aguantarme la lectura en ese trayecto ¿Con cuál personaje literario te sientes identificada? Ay, aquí es difícil la pregunta Pero yo creo que podría decir que América de la selección Resulta que ella viene de un, como de, como algo Es más o menos de escasos recursos Es como de término medio Entonces ella cuando llega al castillo Pues no se siente como cómoda Al cambiar de ese estado económico, por así decirlo Al, pues al de los ricos, al de los príncipes Entonces, pues yo no me siento cómoda Estando con personas que se las den de mucha plata Que se crean, crean de pronto mucha cosa Entonces como que no De pronto con América me siento un poco identificada ¿Con qué autor te irías de copas? Uy, Dios mío Bueno, aquí me iría de copas con Sería interesante una noche de copas De tal vez vinito con Mario Mendoza Y también con Alejo Serna Unas copitas o unas buenas tazas de café ¿Qué libro llevarías a una isla desierta y por qué? Bueno, yo creo que aquí me llevaría El libro del hogar de mis peregrín Porque siento que si estos niños Aunque son niños peculiares Pueden sobrevivir en una isla Pues creo que yo también podría sobrevivir A una isla al igual que ellos ¿Cuál ha sido el libro del que tenía cero expectativas? Y terminó sorprendiéndote Bueno, tengo que decir que tenía cero expectativas con la selección Aunque varios de mis compañeros de la comunidad BBB Me habían recomendado este libro Pero pues como dije anteriormente No soy, o sea, no me gusta llevarme con gente Que se las da de mucha plata Entonces sentía que un libro de princesas Pues como que me iba a repelar un poco Pero no, me terminó gustando Y estoy próxima a conseguirme los demás libros ¿Tienes una primera edición de tu libro favorito? No, realmente no O sea, antes tengo que confesarles Que como les dije anteriormente Mi libro favorito es La travesía de Enrique Entonces tengo que confesarle que Este libro lo tengo, es fotocopiado Porque lo leí cuando estaba estudiando comunicación social Entonces la profesora nos pasó la copia de ella El libro original Para que nosotros le sacáramos copia Y así poder leer Y pues hacer algunos parciales Que ella nos hacía con este libro ¿A cuál escritor te gustaría entrevistar? Y de pronto Dinos una o dos preguntitas que le harías Me gustaría sin pensarlo dos veces Y espero que algún día pueda tener la oportunidad Y que sé que ese día me voy a poner súper nerviosa Es a Mario Mendoza Ese tipo lo adoro un montón Amo como escribe La forma como piensa Y las preguntas Uy, bueno, sería un poco complicado Creo que le preguntaría tal vez ¿Cómo hizo para investigar la historia de Aquelarre? Yo creo que esa sería como la más importante A la hora de estar entrevistándola Bien, ahora vamos a pasar a unas preguntas Sobre como series Última serie que viste Terminé de ver La Casa de las Flores Porque ahorita el 18 de octubre Estrena la segunda temporada de esta serie ¿Qué serie recomendarías? Recomiendo La Casa de Papel Porque el guión de esta serie Siento que es totalmente diferente A lo que nos han mostrado en películas A la hora de robar un banco Normalmente nos muestran que Capturan a la persona que robaron al banco Y no, aquí en esta serie Pues pasa totalmente diferente Si pudieras escoger entre libros o series ¿Cuál escogerías y por qué? Sin pensar las veces Escojo los libros Porque Pues debo confesarles que no soy mucho de ver series Porque resulta Que Si la serie no me engancha completamente Entonces me pongo O a organizar la habitación O me pongo a hacer otras cosas Y no le presto Mayor atención A la serie Entonces mil veces el libro Bien Y vamos a hablar Tu respecto Al canal ¿Qué te inspiró O quién Te inspiró A abrir tu canal? Bueno ¿Quién me inspiró? Me inspiró mi hermano menor Que se llama Santiago Camacho ¿Sabes? ¿Por qué? Pues porque Primero fui yo Quien lo inspiré a él Para que hiciera Como en el 2011 Un canal de youtuber Y él en el 2016 Me cuenta Que está como el boom De los booktubers Y entonces pues que a mí Ya que me gustan los libros Pues que reseñe Empieza a hacer este canal Y ya lo que terminó Como de llenarme Completamente Para abrir el canal Es que necesitaba Contarle a alguien Que era lo que estaba leyendo Y también pues recordar un poco Que era lo que yo iba leyendo Porque debo confesar Que se me iban olvidando O sea a mí me preguntaban Algo de un libro Y no sabía Ni cómo se llamaba Entonces necesitaba Reforzar eso ¿Tu libro viajero favorito? Dios mío Es complicado Porque los tres libros Que llevamos En esta dinámica Han sido muy importantes Muy especiales Para mí Pero como debemos Contestar solamente Escoger un solo libro Creo que Escogería venganza Porque trata Sobre la violencia De género Y cómo una mujer Que ha sido maltratada Sale Logra salir adelante Aunque Su solución De salir De esta vida Tan cruel Que lleva Es un poco Absurda Un poco loca Pero es Como ese poder Que necesitan Muchas mujeres Para salir Adelante Salirse de esa situación Los libros viajeros Los tienen muy enganchados Entonces ¿Harás más libros viajeros? Claro que sí Tengo que decirles Que Más o menos A finales de septiembre Perdón Más o menos A finales de octubre Principios de noviembre Más o menos Estaré lanzando El cuarto libro viajero ¿Coleccionas algo Alejandra? Sí Me gusta coleccionar Muchos esferos Espero algún día Traerles El video De lo que colecciono Pero entonces Colecciono Esferos De todo tipo Y de todos colores Colecciono gorras Colecciono también Bolsos O morrales Y pues últimamente Estoy coleccionando Mucho Los Funko Pops ¿Nos dirías Quien es tu crush En Gustagram? Sí Creo que Lo he dicho Solamente una vez Es Mi crush De Gustagram Es Julián De Hotel Olé Que por acá Les estaré Dejando su Instagram ¿Y Dejarías algún día De ser Gusto? No Yo creo que De pronto Lo que podría ser No de dejarlo Sino de pronto De Reformar el contenido Tal vez Como empezar Podría ser Empezar a subir Algo relacionado Con mi carrera Y enfocarlo Un poco Con los libros Finalmente Un mensaje Para esos Primeros Mil Lectores De tu De mi canal Bueno Que Apoyemos Bueno Primero Que leamos Que nos motivamos Que Se motiven Ustedes A leer Es Conocer Un mundo Mágico Increíble Segundo Que Apoyemos A todos Nuestros Escritores Independientes Que si es Algo Complicado Sobrevivir Independientemente En este mundo De la literatura Así que Apoyemos No importa De donde seas Si eres De Colombia De México De Argentina Bueno No importa En que país Te encuentres Pero Siempre Apoya A esos Escriptores Independientes De tu País Bueno Este es Mi video Especial De los Mil Suscriptores En mi Canal Espero Les haya Gustado Recuerden Que pueden Participar En los Sorteos Que voy A estar Haciendo Que Lastimosamente Les tengo Que decir Que solamente Es para El territorio Colombiano Espero En algún Momento Poder Traer Un sorteo Internacional Si les Gusto Este video Denle Like Compártanlo Suscríbanse A mi Canal Y recuerden Para viajar Lejos No hay mejor Nave Que un Libro Chao Chao